Hace tiempo conocí una mujer muy sencilla de bonita condición Que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquier preocupación Fueron pasando los días y el cariño persistía Fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol Al atravesar las nubes para brindarnos calor Una inmensa comprensión En Verde ella me ofrecía De mi parte estimación Y eso ella lo sabía Como en verdad me gustaba que la mara no era raro Pero no era mi intención Pero en cosas del amor Escuché mis palabras Nada dijo con su voz Pero habló con su mirada Esto es para ti Demuestra que el tiempo cambia Dando paso a un nuevo día Caso parecido al mío Quien fuera mi gran amigo Y en verdad me gustaba que la mara no era raro Pensaré que la mara no era raro Pensaré que ella me aflige Música 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 Música